Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor por marejada Que ilustró mis sentimientos Hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez ¿Y cómo dice el coro? Parejada, parejada Fue tu amor sobre mi armada Parejada, parejada Te pasó ahí de dolor Parejada, parejada Hoy si te no hago nada Parejada, parejada Que pasó ahí se perdió Yo te di mis sentimientos Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera mal decirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Por tenerte otra vez Y comence con el coro arriba Parejada, parejada Pude tomar sobre mi almohada Parejada, parejada Te pasa ahí de dolor Parejada, parejada Hoy si bien no valgo nada Parejada, parejada Que pasó ahí de dolor Que pasó ahí de dolor Parejada, parejada Parejada, parejada Pude tomar sobre mi almohada Parejada, parejada Te pasa ahí de dolor Parejada, parejada Hoy si bien no valgo nada Parejada, parejada Que pasó ahí se perdió Parejada, parejada Pude tomar sobre mi almohada Parejada, parejada Te pasa ahí de dolor Parejada, parejada Hoy si bien no valgo nada Parejada, parejada Que pasó ahí se perdió Parejada, parejada 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 Parejada, parejada